¿Qué onda aspirantes a la UNAM? Vengan a resolver este simulador UNAM este próximo 15 de noviembre que estaremos tusprofesdeunivitas.com completamente en vivo. Resolveremos ejercicios de matemáticas, español, química, historia, física que te ayudarán a ser seleccionado en la próxima convocatoria a la UNAM. Pero para poder estar con nosotros, tan solo tienes que llenar el formulario de esta página con tu nombre, correo electrónico y número telefónico. Y con eso, a tu correo te estaremos enviando este material en PDF con los ejercicios además del enlace para el en vivo con nosotros. Ven, estudia con nosotros, aprende las mejores estrategias, los mejores hacks y vamos con todo por ese ingreso a la UNAM. Cualquier duda déjamela en comentarios y nos vemos en clases este próximo 15 de noviembre. ¡Hasta luego!